Juan Pérez Juan Pérez ¿Y a qué te dedicas? Changa ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Tu esposa? Mi esposa y dos grises Un salto gigante diría yo Y al menos por la casa ya no me va a preocupar Mi nombre es Silvia Costa Y mi familia se compone de yo y mis tres hijos adolescentes Vivo en una casa que estaba abandonada Que era de mi abuela Y bueno me la habían dado para vivir La verdad que eso me pone re contenta Porque era una de las cosas que esperaba Para mí esto es un logro importante Digo un logro que el cual lo cumplí con la ayuda de la Intendencia Sin duda Pero bueno es un gran logro para mí tener mi casa propia El poder decir tengo mi vivienda Y así que bueno voy a pasar la fiesta en ellas Y las voy a festejar acá Va a ser doble el festejo El festejo va a ser doble El festejo va a ser doble Sí, sin duda Sinceramente sin palabras digo Porque yo que sé Sin palabras Sin palabras porque O sea La situación de nosotros cuando estábamos ahí en el fondo El ranchito ese que hicimos ahí Las veces que llovía Impresionante Teníamos que levantar todito Además teníamos un tanto así de agua Todo adentro permanente Este Pero está loco Ahora ya con esto Es Más mejorada Totalmente Totalmente No tengo palabras para agradecerle porque Está loco Tener una vivienda digna Es un sueño porque uno Yo que sé En la situación de uno Uno Ni se imagina que puede llegar a Alcanzar algo así Sinceramente digo Le agradezco a todos Y bueno No tengo palabras Sinceramente no tengo palabras Bueno, muchísimas gracias Re contento de saber que van a tener un techo nuestras hijas Y bueno La verdad que Aparte no teníamos pensado Pasar Las fiestas acá Y empezar un año Viste La verdad muy contenta Ella se llama Camila Tiene dos años Y a Yelen de cuatro años Bueno, a Yelen de cuatro años Sí, ella es la más chiquita Ella está muy contenta también Sí, la más chica Y Muchas ganas de venirse Están también igual que nosotros Pero con esto es una gran ayuda porque Ya no pagamos alquiler Con dos niñas Ocho años Estamos pagando alquiler Come contigo en la mesa Y esto es una cosa que Es agradecida totalmente, ¿no? Un sueño Un sueño Un sueño A mí me cumplieron el sueño Fijo Es complicado La verdad que muy agradecido con todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!